Un aparente robo en un edificio situado en el centro de Guayaquil fue denunciado en la Fiscalía. El hecho fue captado en video. Faltando 15 minutos para las 4 de la madrugada, este video de seguridad capta el momento en el que dos sujetos sacan una bomba de agua por la puerta principal de un edificio. Por este hecho, hay una denuncia presentada en la Fiscalía del Guayas, más aún por el prejuicio para el inmueble de 10 pisos y sus ocupantes. Ocurrió el 28 de enero en el centro de Guayaquil y el aparato todavía no ha sido reemplazado. Varios inquilinos y quienes viven aquí ya presentaron la respectiva denuncia en la Fiscalía. ¿Por qué? Porque aquí se quedan quedados casi más de 10 familias sin el líquido vital del agua, perjudicando a personas adultas, a locales comerciales, como también a niños, especialmente con cáncer, con discapacidad. ¿Cómo se está abasteciendo? Los afectados piden a la Fiscalía que se esclarezca este hecho, que deja dudas, pero también la molestia para más de 10 familias, informó Enrique Muñoz.